Hola, mi nombre es Claudio de Rosa, trabajo en Radio del Plata hace muchos años, estoy en el informativo de la radio y además en el área de producción de los diferentes programas de la emisora. Lo que me enamoró de la radio fue cuando era chico, escuchaba, en mi casa se escuchaba mucha radio en mi casa de la infancia y allí pude escuchar muchos radios Rivadavia en ese momento, escuchando a La Rea, escuchando a Carrizo, escuchando a Cacho, también se escuchaba mucho Soldán, se escuchaban los programas de la tarde y ahí empezó como a llamarme mucho la atención el medio, porque era como mágico todo, porque sinceramente yo no les conocía las caras y ellos me hablaban y era una situación bastante particular. Después seguí escuchando la radio que ya quería escuchar yo, escuchando la FM de Radio del Plata, escuchando después a la Rock and Pop, que fue como una explosión, como una revolución que se generó más en los jóvenes, en los adolescentes de ese momento, que era con nosotros. Y ahí terminó de encantarme la radio. Luego llegó esa radio barrial, comunitaria, de mediados de los 80, en la cual comenzó ya a democratizarse el medio, como es ahora tan democrático con las radios online. Ahí empezó a democratizarse el medio y ahí empezamos a llegar nosotros los que íbamos improvisando a medida de que accedíamos a los espacios de la radio y eso me terminó de enamorar más. Esa cuestión de estar adentro de la radio, de poder crear, de poder manejar una alquimia que funcione. Y entonces era divertido y uno iba aprendiendo, uno era autodidacta en ese momento, antes de comenzar a estudiar. La radio siempre me generó eso, me generó una diversión, me generó ese compromiso de crear todo el tiempo. Estos 100 años nos agarran en un momento particular, con un medio que va mutando. No temo que el medio termine. Siempre va a haber una persona que tiene algo que decir, que tiene algo que contar, que tiene algo que explicar y siempre habrá una persona del otro lado que quiere que le cuenten, que le expliquen y querrá aprender y escuchar nuevas historias. Eso no muere porque nunca murió desde el comienzo de la radio. Cuando llegó la televisión y el cine en un principio y que la radio iba a terminar, la radio sigue funcionando en diferentes formatos, en diferentes plataformas, pero sigue siempre funcionando. Siempre hay alguien que quiere escuchar a otra persona. Nos encuentran en una encrucijada también por saber cuál es el mejor camino para tomar, para que el medio siga siendo respetado, para que el medio siga teniendo difusión, siga teniendo creatividad. Entonces digo, es el momento de salir de nuestros lugares cómodos y empezar a trabajar por una radio mucho más auténtica. Tenemos las herramientas para poder hacerlo. Tenemos que poner en práctica lo que es la creatividad. Me parece que ese es el objetivo y eso es lo que nosotros debemos trazarnos ahora. estar abiertos a todas estas nuevas tecnologías y empezar a pensar en una radio que tenga más creatividad y que le llame más la atención a la gente y poder nuevamente enamorarlos, como me enamoraron a mí cuando era chico. Espero que todas estas cosas y todos estos momentos puedan llegar a ser repetidos y que haya más 100 años y todo eso. Muchísimas gracias.